Hola, soy María Dolor Pérez, cirujana plástica. En la unidad de cirugía plástica del Hospital Quirón-Saltaledo hacemos todo tipo de cirugías, tanto estéticas como reparadoras. Cirugías faciales como blefaroplastia, rinoplastia, cirugías de mama y cirugías de contorno corporal. Las cirugías más solicitadas en el caso de mujeres suelen ser cirugías de mama, tanto aumento como reducción o elevación de las mismas. Y en el caso de hombres lo que más solemos realizar es reparación de ginecomastia, que es el exceso de glándula mamaria en el varón, rinoplastias u otoplastias. Evaluó personalmente cada caso. En la primera consulta realizamos una historia clínica en la que valoramos el estado general de salud, después hacemos una exploración de la zona que le preocupa al paciente y con esto ya podemos asesorarle de qué es lo mejor en cada caso. Si el paciente finalmente decide continuar con la intervención, planificamos el preparatorio, la consulta con el anestesista y si está todo correcto es cuando realizamos la intervención. Es frecuente realizar una segunda o incluso tercera consulta antes de la cirugía para resolver las dudas que pueden surgir y que el paciente vaya lo más tranquilo posible al quirófano. En el caso específico del aumento de mama sí que programamos una segunda consulta en todos los casos en las que hacemos una prueba de volumen para simular aproximadamente la forma de mama que va a quedar después de la cirugía. Para nosotros lo que prima es la seguridad del paciente. Es tan importante elegir un sitio con todas las medidas de seguridad, como es el hospital Quirón Salud Toledo, como saber quién te va a intervenir. En mi caso me formé vía MIR que exige las mejores puntuaciones para poder coger la especialidad y además acredita que los profesionales con titulación en cirugía plástica han recibido la formación adecuada. Hay un registro nacional en el que se puede consultar quienes tenemos esa titulación. Soy además miembro de la SECPRE que es la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. En la unidad de cirugía plástica no sólo abordamos problemas estéticos sino también problemas funcionales que pueden ayudar a mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes.